Esta es la tercera bomba que colocamos, tenemos en el desagüe de Beyerzó y Gaminara tenemos dos bombas que tiran 700.000 litros por hora cada una y esta es la tercera bomba que colocamos en lo que es la Salta y Beyerzó que es todo lo que va desagüando acá es Salta y toda la zona del parque de la ciudad que está muy cargada, la llevamos a, digamos, hacemos saltar, digamos, la Beyerzó es de un millón de litros por hora, es de defensa civil, esta bomba estaba en la comuna de San Carlos Sur la última vez que se había utilizado, creo que me dijeron que había sido en Pilar ahí hablamos con el presidente comunal que nos dijo que estaba disponible, que se podía usar hicieron algunas reparaciones porque no estaba funcionando así que bueno, ahora estamos con los operarios, hay operarios de la comuna del Sur, más los de San Carlos de la municipalidad, estamos trabajando para ponerlo en funcionamiento, lógicamente, cortamos Beyerzó y con esto vamos a ir desagotando toda esta zona, la del radio y la del loteo porque es muchísima agua y ya no solamente con aquel paso alcanza y como hicimos varios cortes también, aguas abajo sobre zona rural, levantamos una alcantarilla y profundizamos, está tomando más velocidad el canal, así que esperemos que si el tiempo acompaña poder dar la solución rápida ¿Desde Hídrica de Santa Fe se están dando algunos consejos en relación a lo que se tiene que hacer en cada una de las localidades afectadas? Bueno, yo creo que la prioridad es sacar el agua, después del diseño de algún plan se verá y bueno, ir utilizando las maquinarias que pueden estar disponibles como esta bomba que creo que es del Ministerio de Agua de la provincia y estaba disponible, había que ponerla en condiciones nada más y se está utilizando así que la vamos a usar hasta que sea necesario y el Comité de Cuanca que ayer estuvo presente nos deja la máquina con la oruga excavadora que es la que está trabajando hoy todo en el sector rural y está canalizando y abriendo pasos más rápido así que poco a poco lo que estamos haciendo es incrementar mucho más la velocidad de escurrimiento del agua para que esto se vaya rápido, no es que podemos mandar más agua pero como logramos que tenga más velocidad independizando con las dos bombas aquellas y con esta tercera va a tomar más velocidad el escurrimiento de toda esta zona que un montón de agua Hoy por hoy el vecino lo puede ver, porque últimamente, digamos en estas últimas horas se ha drenado bastante rápido y digamos que podemos hacer esto como una normalidad Sí, es un poco de urgencia, sí, la verdad que nosotros estábamos mirando los registros pasamos a la inundación del 2007 ya tengo que interrido que el informe de la sociedad rural está arriba de los 320 milímetros en estos tres días y en el mes de marzo del 2007 cuando había sido la inundación era de 301 milímetros, así que hemos pasado esa marca y bueno, estamos en los trabajos finales, ¿no? y esperando que si nos acompaña un par de días esto se pueda poner en condiciones porque en realidad estamos desaguando no solamente el agua planta urbana sino toda la zona rural al punto, porque no la podemos detener así que esto es una masa hídrica, hablamos de millones y millones de litros calcula que esta bomba saca un millón de litros por hora y va a trabajar muchas horas, ¿no? así que imagínense, aquellas que sacan 700 mil por hora cada una y están trabajando, una está trabajando desde la noche sin parar le agregamos esta mañana una segunda, esta tercera así que imagínense la cantidad de agua que tenemos en este sector